Después de no sé cuánto tiempo estoy por conseguir el afilado más chetado de Borum, bueno, chetado entre comidas, porque en realidad está la mina Pac-Man, pero después está la Bowser y el Arca de Man, y bueno, eso todavía no es tan habilitado, así que el más chetado actualmente sería el Pac-Man. Y como dije, no sé hace cuánto que estoy farneando, pero si pongo el Pv3, como ven, solamente me quedan 4 y ya consigo, bueno, los 8 es tal que necesito para poder mejorar el afilado, que el afilado es súper importante, porque así vamos a sacar más daño y puedo matar más rápido a la persona. De hecho me estoy yendo a la mina Donkey Kong, de la cual no me tengo que venir acá, porque tengo que ir a la mina Pac-Man. El único que haga es que tengo que esperar 6 minutos, porque se ve que recién acá aparecía que van a sacar todos los Loki, así que voy a tener que esperar 6 minutos acá quietito hasta que aparezcan los Loki, y solamente tengo que agarrar 4, o 3 creo que eran, pero tengo que sacar 4 y ya está, ya lo consigo. Ok, después de 6 minutos, la verdad que fue bastante largo, ya está por aparecer, quedan solamente 6 segundos. El único problema es que hay mucha, bueno, había mucha gente recién PvP, no sé de qué se fueron, que aparecen todos los Loki, por favor, dámelo a todo, excelente, piqué toda la mina para mí. Me voy a meter acá atrás, porque si no me equivoco, esta era la zona, no, esta era la zona de tradeo para las, ah, no, acá está el lado Loki, entonces tengo que poner Pv3, saco todo esto por acá. En teoría tienen que darme un total de 8, si tengo 8, voy a poner Pv1, bueno, en realidad tengo que poner 2 de vuelta, bueno, tengo que poner número 3 de vuelta. Guardo esto por acá, y me voy a ir por este lado, y voy a tener el afilado más chetado de Gorium actualmente, que no sé cómo hago para meterme, por favor, me voy a poner a volar. Estamos por este lado, dame el afilado, y tenemos el afilado, excelente, amigo. Igual estoy viendo también que en el Pv3 tengo, eh, creo que sí me alcanza para poder mejorarme una parte de Donkey Kong, lo voy a intentar, porque en realidad, bueno, tengo armadura destructor, que es el equivalente al Donkey Kong. Pero en realidad es importante tener el armadura de Donkey Kong, porque si no, no voy a poder mejorarla a la estrella, cuando, bueno, a la estrella Pac-Man, mejor dicho. Así que nada, si o si lo tengo que mejorar, así que voy a meterme por acá abajo, voy a traer los bloques, creo que me tiene que alcanzar, aunque sea para uno o algo me tiene que alcanzar. Ok, tengo 9 bloques, de hecho creo que si pongo Pv3 de vuelta, me parece que me alcanza, no, no me alcanza para más, voy a dejar esto por acá. Voy a sacarme, bueno, después voy a ver que me voy a sacar, así que voy a ir por este lado, espero que no me maten, por favor, porque siento que me van a matar. Ok, escuché gente volando, pero creo que no hay nadie, y en el casco tengo protección, visión nocturna y velocidad, yo creo que voy a sacarme las botitas, así que voy a poner Pv3. Acá tengo unas botas Bu, las voy a mejorar súper rápido. Ya tengo casi todo el kit completo de Donkey Kong, bastante bien, la verdad, decía, esto me cuesta un total de C, o sea que me quedan 3 stacks más, ya puedo mejorarme fuera armadura de Donkey Kong, así que está bastante bien. Igualmente, los bloques Pac-Man todavía no tengo, así que tengo que seguir y seguir farmeando. Ok, estoy por hacer Pv con este usuario, vamos a ver si lo podemos matar, vamos a probar el afilado, si está chetado. Ah, igualmente yo tengo un offhand que saca bastante daño, así que vamos a ver si lo puedo matar. Yo creo que por ahora le voy a hacer PvP con estilo 1-9, porque bueno, si le hago 1-8 yo creo que no le voy a sacar tanto daño. Y ojito que, amigo, lo acabo de destrozar, y eso que tiene, creo que tenía un kit, uh, tenía un kit destructor, amigo, lo acabo de destrozar, qué locura, acabo de hacer ese PvP. Es que yo creo que es mejor pegarle tipo 1-9 despacito, encima tengo fuerza y tengo el talimán del daño, no, a mí una locura. Ok, un jugador que me quiera hacer un 1 vs 1 gankeado, me dijo en la mina estrella, así que me voy a meter de una. Creo que son la persona que estaba ahí volando, pero bueno, yo por si las dudas me voy a meter por acá, para que la persona venga y no se vaya volando. Me come la manzana de noche, creo que se va a meter. Ok, estoy viendo que hay una persona, sí, de hecho esa persona, así que tiene la puta de fuerza, si va a morir, si se anima. Uh, está por este lado, vamos a ver si lo puedo matar. Tiene un kit, creo que, uh, tiene un kit bastante bajo, este compañero va a morir en 2 kills, literalmente uno más y va a morir. Uh, tiene bastante vida, igualmente va a morir, nada, compañero, no hay chance que, es que no hay chance que Soledino esté afilado, amigo. O sea, estoy súper roto, ¿qué tenía el compañero? Bueno, tenía Sony, Crash, estaba bastante bajo, la verdad, pero no, amigo, estoy rotísimo, literalmente. Voy a ver si puedo encontrarme con otra persona y hacerle PvP, de hecho la persona, uh, acá hay uno, acá hay uno. Uh, el fake sí está chetado, gente, así que este PvP puede ser bastante interesante, pero no creo que se anime a PvParme conmigo y va a salir corriendo si salió corriendo, ¿no? Estoy chetadísimo, pero no creo que se anime a PvPar. Igualmente le voy a pegar con 1.19, pero pasa que el jugador se mueve bastante rápido y me dificulta bastante peor el ojito, pero ojito que está a muy poquita vida, puede ser que lo termine... No, recuperó toda la vida de una, así que usó algún ítem, voy a usar el Ultimate Notch, porque como él usó un ítem especial, yo también lo tengo que usar, porque si no voy a terminar muerto. Pero por ahora, creo que estoy bastante bien y el jugador se fue volando, GG. Sé que el jugador quiere 1 vs 1 de vuelta, me lo está pidiendo, está allá en la mina negra, y así que a ver si lo puedo matar, mi hijo, que vaya a esa mina, pero él no sabe que estoy arriba suyo, entonces lo que voy a hacer va a ser tirarme en picada, le voy a ponerte la araña súper rápido para que no pueda hacer nada, bueno, lo puse bastante mal, pero va a morir, listo, lo acabo de enganchar, compañero, lo siento, vas a morir porque soy bastante bueno y estoy chetadísima, así que voy a agarrar esto por acá, pongo esto para que no se vaya volando, ya en teoría tendría que morir. Y si el jugador está viendo que es de Bedrock, la verdad que se la aguanta bastante por ser yo 1 dejado y pedirme 1 vs 1, pero no, si lo puedo matar, yo creo que con esto tendría que morir y termino muriendo, GG, compañero, es que no hay chance, amigo, o sea, estoy rotísimo. Uy, estoy viendo que allá hay uno, pero me parece que se va a ir volando, a ver si lo puedo llegar a enganchar, estaría bastante bien, pero no creo, ay, casi lo engancho, bueno, si lo llegué a enganchar era un buen pvp. Pero si acá tiene otro por acá, así que voy a poner esto por acá, lo acabo de enganchar y a ver si lo puedo dropear, es que si lo engancho lo podría dropear, pero el jugador este sabe que lo puedo matar, entonces vamos a ver si lo puedo matar bien, es que lo tengo que enganchar sí o sí, porque si no lo engancho el jugador se va a ir volando y no es la idea nuestra, así que vamos a ver si lo engancho por acá, el compañero por ahora tiene boquitos corazones y vamos a ver si lo mato, lo mato, lo mato, puede ser que lo mate, y el juguito, uy, a cuánta vida, amigo, a cuánta vida se quedó, no sé cuánta vida tiene, pero me voy a enganchar porque no tengo más vida, voy a usar esto por acá porque si no me va a terminar dropeando, el jugador se va a usar los pvp items, así que está bastante bien, pero yo lo usé y se fue volando por segunda vez, a ver, tengo que decir si tirar las cosas del otro jugador porque si no me va a ocupar mucho espacio y esto no me sigue, así que voy a tirar todo esto por acá, los cohetes sí me lo voy a agarrar porque sí me sigue, así que tiro todo esto, y creo que no tengo que hacer nada más, así que voy a ver si puedo matar a alguien que se metió por ahí, el tema es que si mato a alguien de ahí va a tener un kit bastante bajo, pero bueno, las kills me sirven y no sé dónde se metió, porque voy a ir a meterse por acá, pero sé que no está, hay uno que está farmando, así que voy a ver si lo puedo matar, estaría bueno engancharlo, encima creo que tiene, uh, tiene un kit bastante bajo, yo creo que puedo llevarme la kill, lo siento compañero, era un kit más, era un kit más y lo mataba, no sé cuánta vida tiene, ok, no puedo ver cuánta vida se quedó, se quedó 8 horas, seguramente se quedó 6 corazones, así que voy a ver si lo puedo matar, tiene un kit bastante bajo, pero bueno, es una kill bastante gratis, así que voy a ver si lo puedo matar y lo terminamos matando en el aire, no, es que estoy rotísimo, igualmente le voy a doler su inventario porque no tenía prácticamente nada, así que lo voy a tepear, le voy a dar las cosas, ponemos barra S Mr. Axe, ok, estoy en combate, así que bueno, es mejor si lo voy a dejar en su inventario, ponemos barra IMSI Mr. Axe, creo que se llama, voy a dejarle todas esas cosas por acá, porque la verdad que no me sirve, decimos justo el jugador puso, no, mi último kit, así que bueno, se la dejamos por acá, estoy viendo que hay 3 personas, de hecho se acaba de ir una, pero hay 2 que son de un clan, eso no me gusta tanto porque me van a hacer 2 contra 1 y seguramente no termine bien, pero justamente cuando me estoy a sumar al PvP se van volando, no sé si no se habrán ido volando, pero estaban justamente acá, así que bueno, voy a ver si encuentro alien farmeando en estas minas, pero yo creo que no va a haber nadie, igualmente se está roto por acá, hay una persona, así que vamos por esto por acá, lo acabo de enganchar, compañero, lo siento, y vamos a ver si lo puedo matar, por favor, no te vayas volando, voy a hacer esto por acá, a ver si lo puedo pegar, y lo siento compañero, tendrías que morir en cualquier momento y se fue volando por acá abajo, amigo, no puedo tener tanta mala suerte, si me vi una persona acá, oh, freaky, lo acabo de matar de una, vamos a ver si puedo matar este por acá, que no sé quién es, pero tiene totem, ni siquiera yo tengo un totem, vamos a ver si le puedo hacer foco y matarlo, uy, estoy viendo que hay uno que me quiere hacer foco, me voy a meter por acá, a ver si se anima a meterse conmigo, pero sinceramente no creo, voy a cobrarme esta manzana de oro, a ver si lo puedo espelefear, pero es que el jugador no creo que se anime a meterse a pepear conmigo, de hecho se acaba de meter, así que vamos a ver si lo puedo matar, ay, compañero, que puede ser que acá te termine matando, tiene bastante vida el jugador, pero igualmente creo que lo puedo matar, a ver, por ahora tendría que seguirlo todo el tiempo, pero se va a ir, no, no te vayas, no te vayas, compañero, no te vayas, que casi lo mato, no puede ser, se quedó 10 corazones, bueno, que digo 10, en realidad serían 5 corazones, porque si está 10 sería la mitad, así que voy a ver si puedo intentar gankearlo de vuelta, pero sabe que si se gankeó conmigo lo puedo matar, entonces no creo que se meta de vuelta, bien, está acá arriba, pero el problema es que no me va a hacer pepe, porque sabe que le voy a ganar, siempre tengo más potifuerza 2, no sé si en el pepe 1 tendré, sí, de hecho me queda una justamente, así que voy a ver si la puedo usar y matarlo, pero el problema es que sabe que no, no, le voy a ganar, no se va a meter, vamos a ver si puedo matar este por acá, pero se va volando, es que lo más chetado, no se me iban a pepear conmigo, entonces, uh, se acaba de lagar, ah, creo que se acaba de lagar, lo siento compañero, sí se laggió, pero yo creo que se va volando, igualmente lo voy a matar, le voy a doler su inventario, porque está todo laggeado, pero igualmente lo voy a intentar y se acaba de salar por un milagro, yo la verdad que la estrella no sé lo que está haciendo, pero está literalmente full skin, porque lo mato de un hit, así que bueno, me llevan aquí lo bastante grato, así que nada gente, espero que les haya gustado este video, denle like, comenten, suscribanse, la verdad que estoy super feliz de conseguir este afilado, porque es una locura, está rotísimo, decimos yo tengo el talismán, mala fuerza o no, es una locura la verdad, así que bueno, nada, como dije, espero que les haya gustado, y nos estamos viendo, adiós.